¡Acá se viene el defensor! ¡Viene el centro de la área! ¡Está loooool! ¡Gol! ¡Gol! ¡De defensor! ¡De defensor! ¡De defensor Sport! ¡Y mira el centro de la área! ¡Sorprendió a todos! ¡Apareció en una posición poco habitual el número 17! ¡Agustín Santana! ¡Qué mal el arquero Conde! ¡Ama va a salir y se quedó! ¡Quedó a mitad de camino! ¡Santana cabecea a la derecha del punto penal! ¡En la zona caliente donde hierve la cocoa! ¡Le dio de cabeza por arriba del arquero! ¡Que quedó a mitad de la salida y sin nada! ¡La pelota entró llovida cayendo! ¡Sobre el arco del río de la plata para meterse contra el palo derecho! ¡Pasa a ganar Defensor Sporting! ¡A los 37 minutos y medio! ¡Centro y sorpresa y estupor en el fondo de la Nubiano! ¡Defensor Sporting 1! ¡Darubio 0! ¡Apareció Agustín Santana! ¡Qué más agregar el premete es un golazo! ¡Apareció Santana allá arriba para acabecear la pelota! ¡Con un Conde que dudó! ¡Un pase bien metido! ¡Santana que las corrió todas! ¡Que fue a todas! ¡Llegó para meter la pelota con un cabezazo para arriba! ¡La pelota parecía que nunca caía! ¡Gana Defensor! ¡Hacía mejor las cosas que Danubio! ¡Comienzo favorable para el equipo de la curva! ¡Defensor emparejó Violeta! ¡Ha sido más profundo! ¡Está bien que esté ganando un golazo de Santana! ¡Que debe marcar el lateral derecho! ¡Pero que se proyecta que tiene más de un gol ya en este equipo! ¡Vaya si ha sido útil el exjugorje de Cerro a este equipo de Violeta! ¡Hábitab! ¡Hacemos la vida más fácil! ¡Hacemos la vida más fácil! ¡Hacemos la vida más fácil! Bueno, atención entonces al chequeo del VAR, ¿eh? Esto sigue, pero se puede parar. La pelota viene arriba. Está saliendo el arquero Conde. Penal de Balboa, quedó en horizontal. Según la versión de nuestro compañero, la repetición televisiva. Conde se adelantó. La pelota viene arriba, la va sacando macho. La viene buscando de los Santos. Está peleando el Izar y ganando para los Santos. De los Santos la juega mal. La cruza mal, la roba Rodríguez. Va el ojito por la derecha, la va a perder. La va robando Barral por el costado izquierdo. Va tocando la pelota para Camargo. Está ganando el violencia por un acero que tuvo un penal. Que tiró Balboa al palo. La tiene Izar y Izar y para De los Santos. De los Santos en el círculo central hacia la derecha. Viene para Santana, para Izar y piso el área para el costado derecho. Centro está... ¡Gol! 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 ¡Gol del defensor Ferrari! Ferrari apareció a buscar la pelota en el área menor. ¡Qué buena jugada por la derecha! ¡Qué bien para Caliente le hizo Izar! Fue hasta el final de la cancha. Metió el centro al área. Al corazón del área. En el área menor. Apareció a buscar la pelota en la zona caliente. Donde hierve la cocoa para empujarla. Para mí de pecho. Para mí de pecho. Le empujó al fondo del arco. No la pudo sacar el arquero Conde. A los catorce minutos. A los catorce minutos del segundo tiempo. Defensor que hace un par de minutos. Había tenido un penal que Balboa estrelló en el horizontal. Ahora tiene la revancha. Para mí fue Ferrari. Para mí el número dieciocho. El que la terminó empujando al fondo del arco. Insisto. De pecho. De pecho. Apareció Ferrari. Para vencer al arquero Conde. Para empujar la pelota al fondo del arco. A los catorce minutos. Amplía ventajas el violeta. Defensor Sporting 2. Danubio 0. Apareció Adrian Ferrari. No habían pasado minutos cuando Defensor se perdía la oportunidad. Se perdía la oportunidad. De aumentar la ventaja. En el penal que Balboa ejecuta y da en el caño horizontal. Se recuperó rápidamente Defensor. Porque reaccionó rápido el equipo. El desborde por la derecha. El centro atrás. Y bueno. Y aparece el jugador para meterla en el medio. Gana Defensor 2 a 0. Gana puede hacer otras cosas. Con más terreno. Con más fuego. Bueno. Ahora que se viene Defensor. El gol de Balboa. Va Balboa. Enganchona. Enseglarla. Se lo perdió. Se lo perdió. Quedó mano a mano con Ponte. Y se lo perdió. Estaba el tercero. Se acaba de perder Defensor con Balboa. El tercer gol del partido. Se cae a pedazos Danubio. Se da cuenta Fosati. Hace tres cambios en este momento. Defensor es mucho más. A pesar del penal errado por Balboa. Anotó de inmediato el segundo. Les dije cuando terminó el primer tiempo. Hace minutos. Un gol no era la diferencia real entre uno y otro. Que un gol más no sería lo claro. Que era la ventaja Violeta. Gana Defensor bien. Danubio está descalabrado. Vienen los cambios para recomponer. Habitab. Hacemos la vida más fácil. Con ir a 12.000 para crecer. Del Mundial. El árbitro tiene la tarjeta en el bolsillo. Tarjeta D. La tarjeta de los uruguayos. Los reportajes del I. Son presentados de forma exclusiva por Beinos Rosés. Ya lo conoces. Esta noche 10 y media, hora 25, mañana a las 11.30, hora 25, con la selección de comentaristas. Con todas las repercusiones de esta fecha que tiene por ahora Defensor ganando el Clásico. En esta fecha donde los grandes empataron. Peñarol ayer con el Montevideo Wanderse en el Viera. Nacional salió hoy, relató Goñi el Melo. Empató 0 a 0 con Cerro Largo. Va sacando la pelota en el fondo del equipo. Violeta la viene buscando Franco González. Está peleando con Balboa que le saca medio metro. Acá recupera la pelota a través del equipo danubiano con Mortá Garay y Errea. Errea que la cambia por el costado izquierdo. Viene para Sosa. Está trepando la cancha. La pelota va para Maiz. Tiró para Sosa. Arranca habilitado. Va por la izquierda. Centro al área. La sacan una media. Tiró González. Tapó Rossi. Espectacular el arquero. Sensacional. Maravilloso. Estaba el gol del descuento. Tiró cruzado. Es cierto que salió mordido. Pero notable el arquero. Viene Danubi. ¡Está gol! ¡Gol! ¡Gol! De Danubi. El Nacho González. El Nacho González apareció de cabeza por el segundo palo. Había tapado una pelota maravillosa. Sensacional el arquero Rossi a Franco González. Derivó hacia la derecha. La pelota para Nicolás Rodríguez. Metió un centro con curva. Con roca. Bailado. Con efecto el segundo palo. Y fue a buscar arriba. De palomita prácticamente Ignacio González. Definió contra el palo derecho. A media altura. Para poner el descuento. A los 31.30. Qué clásico que tenemos en el Francini. Gana defensor. Pero ahora 12 a 1. Descontó para Danubi. Ignacio González. Si le faltaba algo al partido sexto. Que Danubi se ponga un gol. Ha sido mucho más defensor. Tendría que tener cerrado y liquidado el partido hace rato. No lo concretó. Descuenta Danubio con este gol de González. Que de cabeza ha hecho muy poquitos en su carrera. No se destaca por los goles de cabeza. Acorta Danubio. Quedan 14 minutos para los descuentos del árbitro. Partido intenso. Un partido emotivo. Un partido bien jugado. Un partido a la altura. De los equipos de liga profesional. Un lindo partido. Lo gana bien defensor. Lo acorta Danubio. Veremos qué queda ahora. Habitab. Hacemos la vida más fácil. Coñina 12.000 para crecer.